Entonces les voy a enseñar ahora algo que a mí me gusta mucho, que es crear sabores, crear diferentes niveles de sabores. Y a mí me encanta competir mucho. Y son, pues, es un platillo que es la base de muchos platillos. Este platillo que les voy a enseñar, de hecho, es un platillo japonés, pero lo opté, lo volví más mexicano, porque es uno de los platillos que la gente cocina cuando realmente escasea todo. Cuando hay pocos vegetales, hay poca carne, hay poco pescado. Ok, vamos a poner las tablas. Si me ayudan, por favor. Entre más me pregunten, va a ser esto lo más interactivo, porque al final del día los que aprenden son ustedes. Ah, sí, sí, lo preguntamos ahorita. No, ojalá no oíste. No pregunte. Me dijeron que todos, excepto tú. Algo que yo hago siempre mucho es crear sabores en niveles. Este platillo está basado en todas las raíces que uno se encuentra en otoño. Me encanta a mí realmente cocinarlo con los sabores de otoño. ¿Por qué? Son vegetales dulces. Tenemos de todo un poquito. Mi base va a ser ajo, jengibre y jalapeña. Si me pueden ayudar a picarlo, estaría súper bien. Sí, lo digo. Sí, lo digo. Sí, lo digo. Sí, lo digo. Necesito estas papas, camotes, en cuadros. ¿Tienes que quites con la páscara, no? La páscara no lo vamos a hacer. No. No necesito mucho. Saca un doy si quieres. Sí. Es como una base. Y de esta base que le damos el platillo, de ahí pueden ir creando diferentes cosas. Tengo aquí mi base de ajo, cebolla y jengibre. Ahora voy a ir con el sake. Aguas, no se va a perder. Siempre es importante que tengas todos los sabores. Salado, dulce, picante, amargo, agrio, con un balance. Salsa soya, ¿no? Salsa soya. Porque se ve más rojiza. Bueno, no, ya, síganlo. Alan no hace preguntas incoherentes sobre la cocina. Diana es otra de las personas que hace cada pregunta que hasta vergüenza da. Aquí tenemos el pescado. 100% mexicano. Me encanta usar productos mexicanos. Aquí tengo la mejor parte. ¿Por qué es la mejor? Porque voy a sacar los medallones grandes. Ajo, jengibre y chile. Se cocinó tantito. Sultó un sabor. A la mitad del cocimiento, vamos a poner otra vez jengibre, chile, ajo. Nos va a dar otro sabor. Y luego, al final, antes de que esté el plato listo, se vuelve a asesinar con jengibre, ajo y chile. ¿Por qué? Estamos creando sabores en... Capas. En capas. Porque todo elemento de un platillo también tienes que tener texturas. Suave, carnoso, crujiente. Todo tiene que tener sentido. Esto. En un caldo no hay crujiente. No hay nada crujiente. ¿Y que le pones tortillas al pozo leve? Ah, sí. Esto no es una conserva. Esto se llama como un escabeche, pero rápido. O sea, que es para intensificar el sabor de la comida. Está bien finito. ¿Así se hacen los jalapeños, chef? ¿Con los jalapeños? Los chiles jalapeños. ¿Cómo? ¿Los vinagres? Sí. Esta es una versión más asiática, pero supongo que en México lo hacemos con puro vinagre y agua. Lo pones tal cual. En la parte de arriba. Encima. Y se van a hacer bien ricos. Y va a absorber todo el jugo. Todo el jugo, ¿no? Tras eso, ahora hay que conseguir platos para platear. Jamás platos cuadrados. Otra cosa que siempre hago, siempre que veo comida caliente en un plato, al horno. Me gustó todo. Hasta que estén calientes. Este es mi sabor. Ustedes están probando mi comida. Tú le vas a dar el sabor que tú quieras. Pero te digo, esta base, la combinación de los tres ingredientes, que es la soya, el mirin y el sake, una competencia rápido o gente llega a mi casa y no te van a caer. ¿20 minutos? Puede ser 20 minutos o puede ser hasta una hora, dependiendo de la proteína que tengas. Que el plato esté caliente. Hay muchas otras, sí, que son como... ¿Es el brote de cilantro? Sí. Ok. Este es así como el secreto al final de todos los dos platillos. El aceite de oliva de mayor calidad, al final. Sea lo que sea, esté crudo, cocido, sellado. Lo que queremos es que haya, sí, el marco y haya mucho espacio para que tu vista se enfoque nada más en lo que es el platillo. Y no se les olvide probar, probar, probar. Ahora, los que van a concursar van a tener que interpretar este platillo en tu manera, en tu manera, en tu manera. No tiene que ser el mismo. Queremos probar cómo tomaste lo que yo te enseñé hoy y crear algo diferente. Hola. Marlene, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Platícale al chef, ¿qué vas a hacer? Voy a tratar de imitar su estofado con un poco de betabel y mis cultidos van a ser de betabel, jícama y sandía. Voy a ponerle pulpo, le voy a poner una langosta. Los sabores van a ser un poco diferentes, un poco más agridulces, se podría decir. Prueba, 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 prueba. Sí. Hasta que te hartes del sabor. Este sí fue un reto como que algo muy duro para mí. La sandía sí fue como que algo, un experimento. Dije, ¿queda o no queda? Vamos a ver si queda. Ay, vemos una colita de langosta, qué emocionante. Sí. Voy a hacer un encurtido de betabel con zanahoria y pepino y chile serrano. ¿En qué pensaste, Carmen, con este plato? Pues en un chile a tole se me olvidó mi masa, pero con el elote yo siento que va a espesar. Estos retos de eliminación te hacen cada día más fuerte, más fuerte, más fuerte. Diana, Diana, ¿cómo vas? Hola, muy bien. Qué bueno, platícanos. ¿En qué estás? ¿Qué nos vas a presentar? Es algo muy similar. Aquí para la base solamente voy a utilizar piña, el jugo de piña, el loncillo. Estoy cambiando algunas verduras. Voy a utilizar langosta. Diana, ¿qué tenemos? Aquí la base. Buena esto, buena rico. Sí, ¿no? Buena rico. ¿Cuál es tu platillo? ¿Cómo lo vas a...? Pues muy similar al de usted. Si me dices que va a ser un poco como el del chef, ¿en dónde está tu toque personal tiene? Es res y yo estoy utilizando cebolla y que me faltaron más verduritas, por ejemplo. Contra ellos sí me siento en riesgo, son muy fuertes, pero pues me siento muy capaz de sacar un plato mucho mejor que el Diana. ¿Se ve que realmente estás teniendo mucha dirección haciendo esto? Estoy nerviosa, estoy preocupada, pero lo disfruto de verdad. O sea, me gusta, lo disfruto. Váticanos, ¿en qué andas? Voy a hacer un escabeche como el del chef, pero de maracuyá. Voy a hacer una salsa de tipo el chef, pero cambié la fruta con calabaza amarilla. ¿Has trabajado con shiitake mushrooms antes secos? Jamás, chef. Y atención con el... Sí. Ah, otra cosa que voy a hacer distinta también. Pues es bien importante el cocimiento de tu pescado. No queremos pescado sobrecocinado, ¿eh? Gracias. Bye. Buena suerte. Gracias. Yo sé que se sigue cocinando después, pero por eso lo enfríe. Espero que no se cocine más. Cuentan con 10 minutos para terminar su plato. Oído, oído. Quita la quinta, lenta. Pura carne. Pura carne. Esto lo dejo. Sí. ¿Cómo las corto? Diana le ayuda a Gonzalo. O sea, ella en sí nunca ha sacado una receta que diga, esa receta es de ella. Todas las recetas son de Gonzalo. Gonzalo le dice, lo vas a hacer así, así, así. Y Diana lo saca así. No es ella. Es Gonzalo en ella. Cocineros, les queda un minuto para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, manos arriba. ¡Gracias! Carlen. En este momento, sus platos serán degustados por los chefs. Carlos, ¿quieres pasar para adelante, por favor? Carlos, ¿cómo se llama tu plato? Filetala, dale, Carlen. Aquí no has trabajado con shiitakis porque nunca le quitaste el pedazo de madera que tiene aquí dentro. Está muy salado y está muy sobrecocinado tu plato. No caja. Para mí, mi robalo no estaba sobrecocido. Estoy preocupado, pero si me toca irme a la siguiente ronda, vamos a dar lo mejor. ¿Qué anden, por favor? Es costilla de res en el fondo de las verduras con un toque de mostaza y chile guajillo. Está perfecto. Muy bien. Felicidades. Gracias. ¿Lo va a hacer todo junto o separado? No, todo junto. Estaba muy nerviosa del plato porque sí, me faltaron ingredientes. Carmen, ¿nos presentas tu plato, por favor? A mí me gustaría que pasaran los tres a ver su presentación antes de yo vaciar su... Qué bonita. Antes de yo vaciar la salsa. ¿Y cómo llamarías a tu plato? Pues Carmen, uno. ¿Pobraste el elote antes de ponerlo en el plato? Sí. ¿Estabas contento con la forma que estaba? Sí. Gracias. Él no le agregó el elote ni nada parecido, entonces yo le quise agregar el elote para hacerlo, pues mío, o sea, pues mi receta, ¿no? Fuera, no te escondas. Vente. Hola. ¿Estás contenta con esto? Sí. ¿Cómo se llama? Estofado de betabel con pulpos y colas de langusta. No se ve muy apetitoso, ¿eh? Te voy a decir la verdad. El pulpo es lo más importante aquí por la textura. Hola. Llevo media hora pasticando el pulpo. Gracias. ¿Recuerdas que te dije del plato cuadrado? Sí, lo sé. ¿Por qué aún así decidiste ir con el plato cuadrado? Porque me gusta más el plato cuadrado que el redondo, la verdad. O sea, en su restaurante que no los use. No estamos en su restaurante para usarlos. O sea, este es un concurso y todos tenemos muchos gustos. Gracias. Allá con tus compañeritos, por favor. A veces me da miedo. Diana, ¿quieres unir para adelante, por favor? ¿Qué estabas pensando cuando pusiste piña en el plato? ¿Has hecho lo que ya habías hecho antes? Sí. ¿Y te funcionó? Me gustó. A mí también me gustó. Muy rico. Gracias. Oye, platícame algo. ¿Has hecho amigos aquí en MasterChef? Sí, ¿por qué? ¿Y enemigos? Bueno, quizá hay alguien aquí en mi presencia que en MasterChef le molesta. ¿Este plato entonces es langosta con piña o cómo? Tiene piña, tiene jicama. Tiene algo de pimiento, tiene zanahoria. Está funky. ¿Está funky? ¿Eso es bueno o malo? Dedúcelo. A mí en realidad no me preocupa. Porque yo estoy satisfecha con lo que yo probé, lo que yo preparé. Si a ellos no les gusta, ya es bronca de ellos. ¿Qué está bien? ¿Tú? Sí, se me hace como muy falso que esa pobre niña no pueda tener como la cabecita bonita y linda, como su carita bonita y linda, para pensar y hacer un plato bien. O sea, siempre tiene que correr atrás de Gonzalo. Mi plato favorito fue un plato que realmente la persona que lo hizo siguió toda la información que yo les di. Acabó el platillo con aceite de oliva. Quiso poner cosas que me recuerdan a platillos mexicanos con un poco de sabor asiático. Diana. Ya, poquito. ¡Basta! ¡Bravo! ¡Pip! Al saber que no es su receta, o sea, hello, se la dio Gonzalo. Pero bueno, ganó. Fue una lección, ¿no? Para aquellos que se creen fuertes y pues ya vieron que no siempre estás arriba de la rara la fortuna. Mi segundo plato favorito fue... Tiane, me encantó tu plato, pero lo único que te puedo decir es que probé tu curtido de tus cebollitas, estaba delicioso. Ojalá le hubieras puesto más, porque eso fue lo que hacía el platillo excelente. Esa fue la diferencia entre un platillo número uno y un número dos. Vas por muy buen camino. Gracias, chef. Gracias. Gracias. Gracias, chavala. Gracias.